muy buenas a todos chicos chicas soy cedón llevo el trípode en la mano porque acabo de recuperarlo me había saltado por ahí y por suerte es reculado un poco lo encontrado rápido no hay más problema y aparte de recuperar ese trípode que la verdad es que no me hacía nada de gracia perderlo hoy también veremos una pista francesa que ya tiene esas tonalidades de otoño tan bonitas tan guapas tan espectaculares también os hablaré de un cambio un cambio importante que ya veréis a lo largo de estos días de estas semanas en el canal y qué bueno que es algo que he ido dándole vueltas a la cabeza durante ya hace bastantes semanas en fin si queréis ver esta pista si queréis ver cómo recupero el trípode y queréis saber qué es lo que me está rondando por la cabeza durante todos estos días tendréis que ver el motoblog de hoy chicos así que empezamos dicen que somos animales de costumbres y seguramente es así la verdad es que siempre que llega el otoño me gusta venir por esta pista sobre todo más adelante cuando entremos en la parte francesa para ver esos cambios que se producen con el cambio de estación ya sabéis que otoño es quizá mi estación favorita para ir en moto ya que tenemos estos días así de sol la temperatura ya no quema ya no es verano ya no hay que ir buscando esas sombras como un loco y además el terreno los paisajes pues tienen un montón de colores un montón de tonalidades ahora más o menos un año como es lógico en esa ocasión creo que también estábamos pues eso empezando esta estación lo comenté en una pista por la zona del ripollés una pista espectacular a la que seguramente volveré en esta estación y en este vídeo en esta salida muchos de vosotros me comentasteis que estabais de acuerdo conmigo que otoño es una pasada en especial recuerdo el comentario de david que hacía hincapié también en la posibilidad de sacar unas fotos preciosas y es verdad pero claro obviamente cuando yo hablo de fotografía de imagen me refiero más en este caso a las imágenes que os puedo mostrar a través de mi gopro de todos estos paisajes para mí espectaculares espectaculares como este que semana tras semana pues intento mostraros que podáis disfrutar y que si sois de por esta zona más o menos pues siempre intento animaros a que vengáis a realizarlos porque chicos si en la cámara se ven bonitos en realidad son una pasada por ejemplo tenemos este tramo que ahora a esta hora del día pues está así muy tapado de esta sensación de humedad de poca luz y la verdad es que hace buen día también es verdad que es por la tarde no quedan muchas horas de luz y seguramente pues bueno esto se va a ver en la calidad de la imagen o va a hacer que tenga que terminar mi ruta de hoy antes de lo previsto la verdad es que hoy no sabía que iba a salir en moto hasta el último momento en el que me han dado la posibilidad de hacerlo y como comprenderéis cuando me han dicho que podía irme en moto ya estaba arrancando casi casi pero bueno bueno pues aquí está este palo con estas indicaciones en el suelo espero que haya sido por algún desprendimiento aunque viendo la base y dónde estaba no sé si ha sido algún gracioso o algún accidente en fin yo me voy para arriba hacia el rock de frausa hacia la frontera en esta pista en por la nada hace unos meses nevo cosa que bueno la verdad es que no es tan 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 habitual por aquí a la que ganamos unos cuantos metros sí pero por aquí no es tan habitual y creo que fue aquí en esta curva donde más que nieve había hielo y iba yo caminando con la familia y en uno de esos despistes la verdad es que me pegué un buen leñazo y aprecié la teta por la españa jesca a bardenas reales ya lo hemos hablado muchas veces chicos pero lo bueno de ir en moto es que ya habéis visto que te puedes encontrar con gente que seguramente pues bueno en nuestra vida privada quizá no tuviésemos nada en común o poca charla y ahora que vamos en moto nos hemos puesto a hablar esos dos señores están haciendo la teta en la que ya hemos hablado muchas veces y me han comentado que arrancaron por la zona de san sebastián ahora están pasando por aquí aquí está bueno hablando de la zona francesa acabo de cruzar a francia y han llegado hasta aquí se van hacia abajo pasarán por las bardenas reales por las que también por las que también pase yo siguiendo esa ted y después de pasar por las bardenas reales volverán hacia arriba me ha dicho que esperan hacerlo en unos 11 días más o menos esté comentado un poco el tramo que les viene ahora les he hablado de ese punto a tener en cuenta de tal tendrá y la verdad es que envidia ir con un compañero tener tantos días de libres por delante para hacer esa pedazo de ruta que en este caso pues ellos van a hacer circular en fin lo dicho envidia sana también les ha comentado lo que hablamos hace unas semanas y es que los he visto muy cargados con top case y demás me han dicho que bueno que tampoco van a hacer ningún rally ellos que prefieren llevar un poco de todo su idea es ir tirando hasta que se haga algo oscuro o para esas ramas déjame cambiar de lado y son bastante autosuficientes en el sentido de que me han comentado de que intentan no ir de restaurantes y tal es decir van muy cargados porque llevan de todo con este tramo ya es bastante conocido por nosotros o por algunos de vosotros vaya chicos en esta parte en esta vertiente de la montaña se aprecia mucho más ya esta estación de otoño ya veis que hay muchas más hojas en el suelo y ya se empiezan a ver pues eso lo que hablábamos estos verdes claros verdes oscuros amarillentos marrones en fin ya empieza este festival de colores hoy estoy teniendo que repetir las frases varias veces y si la verdad es que va a ser un follón para editar porque me están saliendo cada gallo llevo ya varios días medio acatarrado y bueno es lo que hay supongo que la voz se notará ya se sabe que estos días que al mediodía uno se asa de calor y luego a la que baja el sol o ya empieza a anochecer empieza ese frío que es bastante intenso nos pilla pues con camiseta o bueno algo fino y al día siguiente al cabo de los días en el cuello ya se nota que ya hemos pillado hay un montón de curvas que están muy despejadas en las que se ven unas vistas impresionantes que ahora voy a intentar mostraros con el dron y es que desde aquí abajo con tanta copa de árbol parece que sea oscuro mientras estaba merendando y recogiendo el dron que espero que os hayan gustado estas imágenes de dron que roban mucho tiempo me he dado cuenta de que he perdido el trípode un trípode pequeño no muy caro pero muy efectivo que compré y que quiero recuperar bueno pues aún hay bastante luz así que con un poco de suerte lo veré por aquí tirado no es que tenga mucha prisa la verdad seamos sinceros es que sencillamente pues no lo habré abrochado lo bien que debería haberlo abrochado a ver si ha caído en mitad del camino porque sería mucho más fácil de ver aquí está jaja bueno veis por suerte aquí está mi trípode que va muy pero que muy bien voy a comentaros algo que hace tiempo ya que tengo en la cabeza que ya seguramente muchos de vosotros intuisteis en el último vídeo y es que llevo ya un tiempo pensando en que voy a vender la moto chicos no es que no me guste el modelo no es que no me guste la moto continuo pensando lo mismo que os comenté en enero pero también es verdad que desde que hice las pruebas hace ya dos años ya os lo comenté mi uso con la moto ha cambiado bastante ya no hago salidas asfálticas ya no hago esas salidas de varios kilómetros de varias curvas y bueno viajes largos pues bueno hago uno al año tampoco es lo que pesan en la decisión no hago servir la moto para ir al trabajo ya prácticamente mis horarios bueno no lo permiten durante la mayoría del año desde hace ya un tiempo entonces qué me pasa me pasa que no llevo pasajeros no hago grandes rutas por carretera y donde disfruto la moto realmente es aquí chicos yo uso el asfalto para ir hasta las pistas para disfrutar de todo esto entonces aligerar algo de peso en la moto me vendría bien sé que voy a perder en prestaciones en asfalto sé que voy a echar de menos ese control de tracción sobre todo en los enlaces por carretera o en esas carreteras secundarias que también voy a seguir disfrutando claro que sí y el control de velocidad estoy seguro de que sí cuando tenga que la autopista de vuelta a casa de esos viajes pero también tengo bastante claro que en pista voy a ir más ligero saldré ganando saldré perdiendo bueno pues lo que os acabo de comentar estoy seguro de que en pista saldré ganando estoy seguro de que en asfalto se saldré perdiendo pero también a raíz de lo que os comenté a raíz de todo ese problema que tuve con el embrague al principio de tener la moto del trato que recibí de por parte de onda básicamente de no responderme como yo me esperaba que me respondería a onda ya os comenté que detecte el problema cuando la moto era nueva con 1800 kilómetros y ya me dijeron que no querían saber nada y cuando veo la moto y pienso en esa respuesta que me dio onda la verdad es que ya no estoy enamorado de la moto me repito no es que la moto vaya mal la moto va muy bien de hecho hoy estoy disfrutando mucho pero también lo que os comento me voy a ahorrar algo de peso me voy a ahorrar algo de dinero y creo que ya os estoy dando bastantes pistas además cuando hice las pruebas de las motos evidentemente como a todos vosotros a dos nosotros hay unas motos que nos gustan más hay unas motos que nos gustan menos en esa ocasión estuve dudando entre esta frica twin y otra moto que probé que en ese momento de mi vida me pareció que se iba a quedar corta pues para lo que os comento sobre todo para cuando fuese acompañado para esas grandes tiradas no creo que hagan falta ya más pistas para saber cuál va a ser mi próxima moto de todos modos si queréis hacer apuestas yo creo que todos ganaréis podéis dejar por aquí por los comentarios cuál creéis que va a ser mi moto ya os dije en esa ocasión que de las que había probado era la que seguramente me hubiese quedado si no pensase en los viajes y no pensase en el pasajero y hay mucha gente por aquí hoy qué pasa hoy aquí bueno chicos buscando buscando caminos para volver para casa para no volver por el mismo sitio por el que he venido he encontrado este sitio este punto de vuelo libre de vuelo en parapente a la delta y demás y mirad qué vista que hay desde aquí la verdad es que es espectacular se ve el mar a lo lejos se ve en estas montañas de la frontera yo diría que por aquí no sé si debe de ser eso o quizá que de aquí detrás está seret a mediles benches y por allí nos debe de quedar colliura bañul surmer en fin ha valido la pena ir buscando caminos y acabar aquí en esta zona de vuelo libre bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy ya veis que me he cerrado las cremallones de la chaqueta de los pantalones la verdad es que ya empieza a hacer algo de frío espero que os haya gustado la ruta de hoy espero que disfrutéis del otoño y ya sabéis que si nos dejan nos vemos en próximos vídeos nos vemos en próximos motoblogs hasta la próxima